Hola Juan, bueno, la idea de esta entrevista es justamente un video que quiero mostrar en la actividad académica de kinesiología, pero es más que nada una conversación, yo te voy a hacer algunas preguntas y la idea es que tú me vayas contando un poco, armar de nuevo la historia, fundamentalmente es eso, armar de nuevo la historia. Entonces, cuéntame un poco el recuerdo que tú tienes de cuando tú llegaste a la consulta y el motivo de consulta que tú tuviste. Javi, pues yo al principio vine porque tenía como un dolor aquí arriba en la rótula que me molestaba simplemente solamente cuando hacía movimiento de cuádriceps, ya fuera la jaca, la jac, la prensa, pues tensión de cuádriceps. ¿Cuál era el nivel de intensidad del dolor que tenía? Yo estaba en reposo, no dolía absolutamente nada y cuando yo bajaba, todo perfecto, y cuando empujaba hacia arriba sentía como un dolor del 1 al 10, un 8. Un 8, un 9, era un dolor bastante intenso, punzante, y cuando salía se iba el dolor. Perfecto. Justo en el momento cuando yo empujaba y hacía la fuerza, sentía un dolor punzante, paraba, y desaparecía el dolor al momento. Ok, hoy día estamos a 15 de marzo, ¿y cuándo partió este dolor? Eso fue como hace dos semanas. Ahí partió, se inició tu problema. Sí, fue cuando vine acá, vine como tres días después. Ok, tres días después. ¿Habías dejado de entrenar por motivo del dolor? Sí, yo no podía hacer absolutamente nada. O sea, si yo me ponía con la hack, no sé, piensa, por ejemplo, prensa. Prensa, como ayer estuve con 400, 450 kilos, con 100 kilos no podía. Ok. O sea, no podía, con muchísimo menos de la mitad no podía. Perfecto. Absolutamente nada. Entiendo. Entonces, el nivel de intensidad suspendiste el entrenamiento y era un dolor local en la zona, digamos, de la rodilla, en la parte más interna. Acerca como, lo habíamos visto, era un sector como del basto y un poco en la patela, en la parte alta. Eso era como lo que habíamos descrito, ¿cierto? Eso es. Ya. Cuando nosotros partimos, y yo te hice la evaluación, de hecho esto lo voy a describir en el video, en la clase que voy a hacer. Yo te sometí a una evaluación y en el fondo había algunas sospechas que me hicieron pensar en posibilidad de que pudiera haber otro problema en el origen. Sí. Ya. Cuando empezaste a hacer los ejercicios, ¿con qué rapidez se generó el cambio respecto a la disminución del dolor? Instantáneo. Prácticamente. Ok. Como tú me mandaste, hicimos los ejercicios acá, lo de estiramiento de columna, nos bajamos bajo y pasé de no poder mover a, por lo menos, hacer 3-4 repeticiones y sentir un poco de dolor. Ok. 3-4 repeticiones y sentir un poco de dolor. Cuando hicimos como la segunda toma de ejercicios, hicimos como, hicimos la de aquí, la de abajo y me pusiste también como en el banco. Ajá, sostenido. Bueno, estuvimos ahí. Ahí ya pude hacer, sin peso obviamente, pero ya podía hacer como las 10 repeticiones más o menos, sosteniendo y bajando un poquito más de 90 grados. Ok. Acuérdate que al principio no podía ni bajar. Bajaba hasta 90 grados y perfecto, pero cuando bajaba un poquito más de 90 grados, ahí dolía. Dolía, dolía. Entiendo. Y en el segundo ya sí podía bajar un poquito más de 90, no tampoco hasta bajo profundo la máquina, pero sí un poquito más de 90. ¿Y en qué sesión o cuántos días después de hacer los ejercicios dejaste de sentir dolor en el, o empezaste a entrenar normalmente? Nosotros vinimos acá, que era el lunes. Lunes creo que fue. Y el miércoles pude entrenar. El miércoles, dos días después pude entrenar piernas, cargas normales, cargas normales, pues... ¿Cuánto es carga normal? ¿Cuánto es un entrenamiento de piernas, por ejemplo? Cuéntame un poco. Por ejemplo, la prensa 45 que hay acá, 350, 400, 400, o sea, por ahí más o menos. ¿Kilos? Kilos. Ok. ¿La prensa? La prensa. ¿Sentadilla estás haciendo? Sentadilla no estaba haciendo, pero por ejemplo, el viernes pasado, ¿no? El lunes, disculpa. El lunes pasado, hice hasta con 170, 180, profundas hasta abajo, y ningún tipo de dolor, nada. Perfecto. Ya, eso, y me dijiste, la lextension, el quadriceps, también estabas trabajando. ¿Eso con cuánto kilo? ¿Para qué es relativo, pero para saber el dato? No sé, como, ahora mismo no sé exactamente, pero sobre 90, 100 kilos. Ok. ¿Y cuál era el otro ejercicio, aparte de la hack, la estocada, o había otro de rodilla que te doliera también? No, era prácticamente eso, porque luego ya trabajó glúteos, a todos los ejercicios. Eso ya, ahí. Ok, ok. Ahí no había dolor. ¿Hicimos algo dentro de la terapia sobre la rodilla? No. Nada. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Perfecto. Nada, que además a mí yo me quedé como un poco sorprendido, porque es como, ya, me duele la rodilla, me duele la rodilla, y hacemos de todo menos la rodilla. Y era como, ya, no sé, era como un poco de incertidumbre de decir, bueno, sí, me duele la rodilla y estamos estirando la espalda. Ok. A la zona lumbar, y era como, bueno. Otro factor no menor, importante también, que dentro de la evaluación, ¿tú te acuerdas que lo que encontramos en la evaluación, cuando yo te hice los test de fuerza? Una pérdida de 80, un 80% de fuerza en la pierna izquierda. Justamente en la que tenía el dolor. El dolor. Exacto. Entonces, ¿y te acuerdas que había disminución de fuerza global en esa extremidad? ¿Y tú te habías dado cuenta de esa pérdida de fuerza? Y tú estabas entrenando, pero a pesar de eso no te habías dado cuenta. Claro, yo sé que mi pierna izquierda es un poco más débil, porque tiene dos operaciones, de menisco y ligamento, pero claro, ahora viendo esto, como ya, igual no tiene nada que ver la operación a la pérdida de fuerza que tengo de... Y tú me lo comentaste, tú me lo comentaste antes, ¿te acuerdas que me dijiste, sí, un poco débil, porque está un poco débil en relación a la cirugía, pero la ganancia de fuerza no tenía que ver con la cirugía? Claro, es que luego de hacer los ejercicios vimos la progresión en la fuerza y es como, ya igual no es tan débil la pierna. Ok. Creo que por el problema me quita como eso, un 80% de la fuerza y se me va automáticamente. Ok. Entonces, ¿ahora estás entrenando normalmente ya? Sí, sí, además el lunes, como ya te digo, yo de normal no hacía sentadillas, por las rodillas, por la estabilidad, prefiero hacer como... o sea, ya es preferencia propia, no es por nada, pero prefiero hacer hack, prensa y movimientos que sean como más fijos, más seguros o incluso sentadillas, pero en la multistación. Perfecto. En la smith. Y la hice en libre, ningún tipo de problema, bajé profundo hasta abajo, hasta niveles menos 3, que digo yo, y ningún tipo de dolor, ni molestia, ni nada, todo perfecto. Perfecto. Mira, por último, que no te lo había dicho, pero me gustaría que, y esto tiene que ver más que nada porque habitualmente las lesiones que nosotros tenemos en el deporte, cuando son de rodilla y son de nivel deportivo, como en el caso tuyo, habitualmente nos vamos a la parte local. Entonces la pregunta es, ¿en una rodilla tan fuerte como la tuya hacía falta fortalecer? Y yo quiero que en el fondo, igual, muestres un poco el nivel de masa muscular que tú tienes en el cuádriceps, para ver de que, de alguna forma, los niveles de fuerza que se pueden tener justamente en la zona de dolor, cómo se pueden trabajar con una masa muscular que tiene estas características. Yo te agradezco mucho, Juan, la entrevista, así que va a ser muy útil para mucha gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.